Si buscas lo mejor en computación, telefonía celular, equipamiento de oficina, fotocopiadoras, juguetería y más, encontrás todo en un solo lugar. Repromax, con el respaldo de una empresa rochense que te brinda la garantía y el servicio reconocido por más de 30 años. Te esperamos en nuestro amplio local, donde te ofrecemos la última tecnología, papelería, fotocopias y también servicio de plotter y copias de plano para arquitectura. También realizamos service de fotocopiadoras. En nuestro local anexo de juguetería, encuentras una amplia línea y oferta de juguetes exclusivos y únicos. Repromax, te espera con su amable atención y asesoramiento en 25 de mayo 113, teléfono 4472-0890. En Rocha. En Dani Agrojardín, máquinas y herramientas, cadenas, espadas, piñones, accesorios, afilado de cadenas de motosierras. En repuestos, con la experiencia de conocer lo que usted precisa. El respaldo y la atención del Dani. En energías renovables, contamos con paneles solares, fotovoltaicos, reguladores de cargas, inversores de 12-220 voltios, baterías estacionarias de ciclo profundo en 12 voltios para vehículos marca BDU, electrificadores y ensumos para su pastoreo rotativo, línea LACME, Sigmarron, Terco, Plirap, Gallagher, Dani Agrojardín, todo lo que precisa y mucho más. Y tu Zangoy, La Valleja, teléfono 4472-7944. La Valleja, teléfono 4472-7944. La Valleja, teléfono 4472-7944. Bueno, presidente, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. De a poquito, de a poquito se va armando la cosa, ¿no? Sí, sí, estamos desde hace años trabajando, siempre aportando algo más para que la infraestructura de la cancha sea acorde a los campeonatos que se juegan, ¿verdad? Y tratando mañana poder traer a la primera a jugar acá también. Claro. Más allá de esa aspiración, la importancia de tener la estructura propia y de que los gurises puedan trabajar en condiciones, ¿no? Sí, claro. Tú tienes que brindarle desde su 15 a la senior. Están todos practicando acá. ¿Cuánta gente te entrena acá? Y calcula que son 4, 5 categorías más la de fútbol de 13 años con un entorno de 20, 25 por categoría. Andan unas 150 personas que están en torno a los clubes. Y bueno, tienen que todos tener las condiciones mínimas, ¿no? Que salir de entrenar porque muchos trabajan, entonces tienen que venir a entrenar de noche. Y después de ahí tienen que salir y el baño tiene que estar con agua caliente para que puedan darse una buena ducha. Y estamos tratando siempre de sumar. En el barrio, con dos canchas iluminadas, La Valleja, una de los grandes y otra de los chicos. Sí, por suerte se lograron las dos, sí. Bueno, el baño de fútbol logró el convenio que también dejó un mini estadio divino. Y bueno, acá si bien estaba iluminado, la idea era llevarla a la iluminación LED que, como ustedes pueden ver, se duplicó la luz. No solo que es más barato, sino que es mejor. Sí, es mucho mejor, es mucho mejor. Y bueno, acá de lunes a viernes la luz está prendida entre dos horas y tres. Entonces va a ayudar esto a bajar los costos. Bueno, presidente, también la aspiración en el futuro de que esto se transforme en un estadio, ¿no? Un estadio de La Valleja que además las condiciones geográficas dan perfectamente. Además, naturalmente hay una tribuna. Bueno, sí, recién hablábamos con el ingeniero de intendencia y miraba. Y bueno, yo le decía cómo veía para hacer las tribunas ahí. Y bueno, me decía eso, que justamente hay que aprovechar la naturaleza. Y bueno, estamos presentados en un proyecto que, si no llegara a tocar, aporta una buena plata para destinarlo a las tribunas. Y bueno, si no, habrá que buscarla por otro lado. Con paciencia, ¿no? Con paciencia. Hace mucho tiempo que se está planificando eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero se logró el alambrado olímpico, la otra iluminación, se logró el riego y se va sumando de a poco. La Valleja que ya se viene con todo para el campeonato de office, ¿cómo se viene ese torneo tan exigente? Bueno, va a ser un torneo muy difícil. Muy difícil. Los clubes, todos se preparan. Nosotros hemos tenido algún inconveniente, pero la agurizada está con todas las ganas. O sea que le tenemos una fe bárbara. Y bueno, salir a dar pelea y tratar de mantener la categoría. Son campeonatos muy exigentes. Lo hablábamos recién con el técnico y además con los jugadores que año a año vemos que en Recha lamentablemente cada vez hay menos actividad. ¿A los clubes importantes les queda el campeonato nacional? Sí, es un campeonato muy importante. Hay clubes de mucha talla. Si tú te pones a pensar, hay clubes de Maldonado, por ejemplo, como Libertad, como San Carlos, que les tocó descender. Y viste que son competencias muy exigentes. Los viajes costosísimos. Y bueno, hay que irlo afrontando y solucionando paso a paso las dificultades. Ahora, viste la realidad, si no es por esos campeonatos que se arman a nivel nacional, los clubes de Recha casi no tendrían actividad en el año. Sí, es muy corta la actividad. La verdad que el otro día hablábamos cuando al lanzamiento en Montevideo con gente de otros departamentos. Y nos decían que qué raro, recién allá por septiembre se empieza a jugar el campeonato local. Hay muchos departamentos que ya están jugando y eso, quieras o no, es una ventaja para ellos porque agarran los cuadros en plena competencia. Y bueno, pero tenemos que adaptarnos a lo que hay. ¿A qué estará la base de Jastriani? Y bueno, hay que luchar. Mantenerse. Sí. Vamos a tratar. No es fácil, pero vamos a tratar. Gracias, presidente. Y felicitaciones. Muchas gracias. Taller de chapa y pintura Maxi Car. Trabajos reconocidos por su calidad y responsabilidad. Le ofrecemos bancado universal y cabina presurizada, horno de pintura. Realizamos trabajos por el Banco de Seguros y aseguradoras particulares. En nuestro moderno taller lo esperamos para ofrecerle nuestra mejor atención y asesoramiento. Taller de chapa y pintura Maxi Car. Valle Ordóñez 204, teléfono 4472-6066 o celular 099-949034. Pérez Seguros. Más de 14 años en la actividad, ofreciendo todo tipo de seguros. Para casas, robos e incendios. Seguros para automóviles y motos. Seguros de vida y también contra accidentes de trabajo. Pérez Seguros lo asesora y lo atiende de 9 a 15 horas. Todos sabemos la importancia de alimentarse bien y sano. Por eso, Pescadería Avenida Italia lo invita a visitarnos. Le ofrecemos pescado fresco todo el año. Corvina, cazón, pescadilla y muchas especies más. En filet o entero. Lo atendemos en horario continuado de 8 a 22 horas. Consulte a nuestros teléfonos. 4472-5863 o 099-375-751. Higiene, calidad, economía y salud van de la mano. En Pescadería Avenida Italia, a pasitos de Leonardo Oliveira. Consuma pescado. Es saludable y delicioso. Agro Veterinaria Cuatro Patas los espera en la entrada de Rocha. Con todo lo que necesita para pequeños y grandes animales. Le ofrecemos raciones para equinos de trabajo o deporte. Alimentos para perros y gatos de la mejor calidad y precio. Además, semillas, plantas, productos de talabartería, ropa de campo, calzado y todo para el productor. Con el asesoramiento y la atención médica de la doctora Estela Luján Biogenta. Realizamos placas y ecografías con un equipo de rayos X único en el departamento. Agro Veterinaria Cuatro Patas los espera en Avenida Herrera, frente al obelisco, con el teléfono 4473-4877 y 091-248-560. Graua Veterinaria Cuatro Patas los espera en Avenida Herrera.